¡Nacho, ojo a la música! Es un momento ahora que tenemos que aprovechar. Hoy no lo estamos pasando muy bien aquí. Hay incluso aficionados que han venido desde la isla de la Palma. Hay mucho dolor ahí. La vida continúa. Hay una decoración preciosa que tiene este coche y es un poco el salto y seña de seguirla en la vida, seguir apoyando, pero sobre todo intentar que la gente esté lo mejor posible en la isla de la Palma. Tenemos varios objetos preparados para ello, pero me gustaría que el Gran Canaria Arena se venga abajo para mirar el mayor de los cariños y del amor desde aquí a la isla de la Palma, ¡Miguel Suárez Dani Sosa! ¡Dónde está el aplauso para los hermanos Perreros! ¡Bravo! Bueno, hay otra sorpresa más. Resulta que nos ha acompañado muchas veces Cucu Noriega. ¿Quién no conoce a Cucu Noriega como copiloto? Muchas veces ha estado ahí. Resulta que Cucu hace dos meses, mes y medio, nos mató en su campo con el último que ha corrido. Si hay rally que a él le gusta, es el rally a las canarias. Nosotros no hemos podido... Venga, nosotros hemos intentado hacer una acción con el casco, ¿vale? Lo que queremos que este casco... Cógelo, Miguel, te lo entrega Karen. Vente conmigo por aquí, porfa. Y la idea... Claro, porque todo esto nos ha venido a última hora. Es que tú seas el encargado de que este casco y cualquier tipo de evento que se haga en la palma, cualquier tipo de recogida, se utilice para allá. Como si se sacan 100 euros. Pero esos 100 euros para que vaya alguien que necesita la ayuda en la palma. ¿Te parece bien? Que va a llevar el casco y el aplauso a todos los grandes. Miguel Suárez, la palma, arriba. Venga, nos ponemos de fuego, dale. Preparado, Miguel Suárez, que tiene la buena música. Que se han hecho preparado para poner en marcha el 39. Los colores de la palma necesitan el apoyo a todos ustedes. Ellos salen en... ¡Sulpe! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!